Yeah, Natalia Con sonidos al atardecer El tiempo no respira Siempre juicios sin pensar por qué Juntamos nuestras vidas Decidimos ser un solo ser Probando cada esquina de la piel Beso a beso y sin ceder Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo Y tu cuerpo muere, te deseo, te deseo Sabes que he perdido los modales Solo por amarte Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo Oh, este juego nos une a los dos Sé que quieres lo mismo que yo Un poco de mí, un poco de ti sin más condición Oh, sé que tienes la misma intención Y este juego nos crea adicción Toco de ti, un poco de mí sin complicación Hay silencios que saben mentir Bajo la luna llena, sin permisos Nada que prohibir Rompamos las barreras Esto solo ha sido cosa de los dos Todo está escrito en nuestro corazón Te miras, me miras, te entrego mi vida Tu vida es la mía Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo Y tu cuerpo muere, te deseo, te deseo Sabes que he perdido los modales Solo por amarte Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo Oh, este juego nos une a los dos Sé que quieres lo mismo que yo Un poco de mí, un poco de ti sin más condición Oh, sé que tienes la misma intención Y este juego nos crea adicción Un poco de ti, un poco de mí sin complicación ¡Natalia!